Ecopetrol incorporará 60 vehículos eléctricos para el desplazamiento de sus trabajadores en distintas zonas del país, tal y como lo explica Carlos Santos, vicepresidente de Abastecimiento y Servicio de la Compañía de Petróleos. Ecopetrol incorporará 60 vehículos eléctricos a su flota durante este año 2021. Con esto, estamos buscando reducir en 170 toneladas las emisiones de CO2. 2. Esta incorporación de vehículos hace parte del plan de movilidad sostenible que tenemos como grupo empresarial, en donde tendremos vehículos eléctricos, vehículos a gas y otras alternativas de movilidad sostenible que le permitan a nuestros empleados poder reducir la huella de carbón. Los primeros 23 carros eléctricos ya entraron en operación en las instalaciones de la compañía en Barranca, Bermeja, Cartagena y Neiva. Estas acciones hacen parte del plan de descarbonización de Ecopetrol y su grupo empresarial, en el cual buscamos cero emisiones netas para el año 2050. Con esto, estamos dinamizando y trabajando en la transición energética. En el segundo semestre de 2021 y en el segundo semestre de 2022 se sumarán otros 37 vehículos entre automóviles y buses y además se habilitarán estaciones de carga eléctrica en las instalaciones de Ecopetrol. ¡Gracias! ¡Gracias!